Ok, no sé por dónde empezar. Bueno, vengo a hablar sobre el asunto de la nueva waifu que hay de... ¿Nintendo? Bueno, en realidad no es creada por Nintendo, sino por un fan. ¿De qué estoy hablando? Nada más y nada menos. Que dulcet. O dulcet, no sé cómo le digan la verdad. No, este tema la verdad me desconcierta un poco porque jamás había visto a Bowser de esa forma. Tanto que me he arrancado la pichula de tantas pagas que me he metido ahí. En fin, ¿de dónde surgió? ¿Por qué tanta polémica? ¿Y qué podemos esperar al final de esto? Como siempre me he olvidado. Así que, vamos a comenzar. Bueno, este personaje principalmente se empezó a viralizar esto de fin de semana. 23 y 22 de septiembre, sí, sábado y domingo, pero empezó un poquito antes, es el viernes. Con la publicación de Hanewa, o su tétter oficial AIK92. En el cual decía, la super corona es un poco picante, nuevo Mario Door. No, la verdad no sé qué quiere decir con eso, pero... Muestra un cómic en el cual Mario es rechazado por la princesa. Ya saben, el final de Mario Odyssey. Entonces Bowser, mira a Mario con una cara de... Dios, hijo, debemos de hacer algo para que vengarnos. No, pues ya huevos, yo digo que sí. Y es cuando saca la corona. ¿De dónde salió esta corona? Bueno, con el anuncio sobre Nintendo Switch. Que iba a ser el New Super Mario Bros. U Deluxe. ¿Salió a la muerte? O la chica Toad, para que me entiendan. Y con un power-up un poco... Un power-up, perdón. Este, un power-up un poco, este... Único, especial. El cual era una corona de honguito. Bueno, un honguito de corona, o como queríamos poner. Y que automáticamente se transformaba en una bitch. Pero obviamente de diferente diseño y modelaje. De render. Bueno, ya ni sé qué mierda estoy diciendo. En fin. Para muchos es un poco perturbador este personaje. Pero para mí no se me hace algo raro. E incluso tiene una explicación lógica. Quiero suponer que Nintendo era eso. ¿Verdad? Pero... Oh, vayan. Después de ver esto... Muchos se quedaron con cara de... What the fuck? ¿Se puede convertir en una bitch? Todo ese pedo. También se jugó otro meme. Pero creo que ese no fue tan valorado. Incluso, yo pensaba que iban a haber teorías sobre... No sé. ¿Qué bitch es un impostor? Y no solo eso. Sino que... Me da... No sé. Un sentimiento extraño de haber convertido a Yoshi y a varios personajes en waifus. Pero bueno. ¿Qué puedo dar por conclusión de este video? Que de todas maneras, sea o no sea una tendencia... Bueno, fun art por fun art en cada red social. Y que estoy dispuesto a hacer uno este fin de semana. ¿Pero qué va a ser? Este va a terminar, obviamente... Siendo en el olvido. Al igual que muchos memes que he visto sobre waifus. No quisiera que esto acabara. Se ve tan hermosa. Soy un deprobado. Bueno. Quisiera aclarar que este video lo estoy haciendo lo más rápido posible solamente para explicar de dónde salió esta wea. Hanyway incluso subió varios tweets en donde se arrepiente de haber creado a... Bozit. O Bozeter. O como se diga. No, la verdad no entiendo como se dice. Bueno, la waifu bolser. En donde se arrepiente de haber creado un meme tan... Tan viral que es... Dios, solamente les costó minutos. Ni eso. Desde el viernes empezó este meme. Así que no tengo nada de que sorprenderme. Pero bueno. Quisiera aclarar que esto solamente es un meme. No se alteren aquellos que están... En contra de esto. Vaya que he visto personas que están en contra de esto. Quisiera dejar una última cosa en claro antes de despedirme en este video. Sufome sumamente rápido y random. Seguiré subiendo videos sobre este tipo de opiniones. Así cerca de cosas virales en internet. Obviamente diciendo que al final van a hacer los videos por la gente y los niños que siempre están atentos. Bueno, eso ha sido todo. Ya sabes. Sobra mucho decir que me sigas en redes sociales. Al igual ya que te recomiendo varios canales. Como por ejemplo el de la vida de Juano. Uno de mis mejores amigos que está iniciando en YouTube. Créanme. Es muy bueno. Bueno. Acabando esto. Creo que me despido. Soy NeoX. Y nos veremos hasta el siguiente video. Bye. Y nos vemos en el próximo video.